El Parque André López de Galarza es el bronce de Ibagué en este momento y lo digo con toda sinceridad, ahí hacen lo que les da la gana con la ciudad y aquí es un punto estratégico el Parque André López de Galarza para la distribución de la droga en el centro de Ibagué, aquí. Y obviamente los comerciantes están asfixiados, están cansados y en este sector no hay confianza con las autoridades. Tengo que decirlo porque me he reunido con ellos y ellos han denunciado, pero los mismos jíbaros van y después los amenazan porque ellos dicen que les dijeron quiénes fueron y eso genera desconfianza. Entonces, el Parque André López de Galarza, ¿sabe qué necesita el Parque André López de Galarza? Voluntad, eso necesita voluntad por parte de las autoridades, la fuerza institucional y por supuesto obviamente que los comerciantes están asfixiados porque quién va a bajar al Parque André López de Galarza, después de las 3 de la tarde nadie baja por allá y las ventas se caen. Eso es un ejemplo de todos los que hay en la ciudad de Ibagué. Hay que fortalecer los frentes de seguridad, hay que empoderar a la ciudadanía, es decir, las alarmas, las cámaras, todas estas herramientas que ellos necesitan, hay que suministrarlas. Entonces, yo creo, y algo importante también para decirle, la red de cooperantes, hay que fortalecer una gran red de cooperantes en Ibagué con los taxistas. Mire, nadie más en la ciudad que los taxistas, la Ola Amarilla, que sabe dónde están los jíbaros, sabe dónde están los despendios, ellos porque recorren la ciudad todos los días. Entonces, yo creo que aquí hace falta mucho trabajo porque desafortunadamente lo que vemos ahorita es un deterioro de inseguridad en Ibagué y es por todo lado. Hasta en los barrios más pudientes en la ciudad están haciendo apartamentos, o sea, hay ladrones de corbata de todo lo que ustedes puedan imaginar.